Buenas y calurosas tardes, estimados amigos, desde el estado de Tabasco es un gusto para mí transmitir para ustedes un viaje por carretera. Bienvenidos a estos viajes virtuales, espero que les guste. Me encuentro aquí en Emiliano Zapata. El estado de Tabasco. Estos semáforos son como que mágicos, ¿no? Uno tiene que adivinar. Bueno, grabé un primer video desde Villahermosa, Tabasco, hasta aquí. Villahermosa, Tabasco es la capital del estado del mismo nombre. Y ahora vamos a tomar camino y entrar a un rinconcito, a una esquinita del estado de Chiapas. Y luego vamos a salir del estado de Chiapas. ¿Y a dónde creen que vamos a entrar? En el puente de Chablé. Esta es la avenida principal de aquí de Emiliano Zapata. Que yo, pues sí, noto algo cambiado. Ya hay muchos comercios nuevos. Y estos videos, pues son para disfrute de todos ustedes que tienen aquí familia o que de aquí crecieron, se fueron a buscar otras oportunidades de vida en otra ciudad, otro país. Y ahora por curiosidad, o tal vez buscando, o sin buscar, les aparece este video. Como recomendado, pues bienvenidos a ustedes. Mi nombre es Augusto. Pónganse cómodos. Es un viaje relativamente corto, un poco más de dos horas. El viaje de ida a Villahermosa, aquí a Zapata, fue de dos horas. Hasta este punto, más o menos dos horas. Y ya después me metí por allá buscando una rampa. Yo no sé qué es la rampa, no pude. Creo que la rampa es donde salen los barcos, ¿no? Las lanchas, donde pueden meter las lanchas al río, usó una cinta. Bueno, creo que sí, esa es la rampa. Y ahí voy de metiche, a ver qué es eso de la rampa. Ah, bueno, llegué a grabar hasta el otro lado de la ciudad. Aquí está la terminal de autobuses, Emiliano Zapata. Se ve muy... No está bien, no está pintada con los colores de las líneas. Pero pues aquí llega el ADO. Llega el Sur. No sé si llega el ATS, no me acuerdo, la verdad. Y hace muchos años llegaba el DBC. Bueno, llegan estas camionetas, me imagino, Red Allende. Que en el de Villahermosa. Y los autobuses TBC, pues ya desaparecieron como autobús. Quedó como línea de camionetas. A mí todavía me tocó viajar alguna vez en un Mazasomex de TBC. Por allá por el 2000, que sería 2005 más o menos. Que por cierto, se quedó. Se quedó aquí, justo aquí se quedó el camión. Ya no pudo avanzar. Venía fallando en el camino. Nos tocó empujarlo en un retén. Los militares la hicieron de tos por unos pescados que venían ahí. Creo que no traían una certificación. Y estaba bien enojado el conductor porque les dijo que se iba a calentar y que no, ya no iba a avanzar. Y dicho y hecho, ya no avanzó el autobús. Y a los pasajes, a todo el pasaje y a los militares incluido. Nos tocó empujar el Mazasomex. Que como comprenderán, es una maquinita bastante pesada. Pero ya no existe más esa línea de autobuses. Ya solo quedan camionetas. Bueno, pues esta es la salida de Emiliano Zapata. A nuestra derecha, el río Usumacinta. A nuestra derecha, el río Usumacinta. La derecha, el río Usumacinta. Desayuné tarde ahí en Villahermosa. Pero ya tengo un hambre. Ay, Dios. Ay, qué hambre tengo. Y pensaba... Comer ahí en Mamantel. Pasando la salida de Candelaria. Porque ahí hay un restaurante que me gustó. Quién sabe si exista todavía, ¿no? Pero pues ahí me gustó comer hace unos años. Quién sabe si llegue. Porque si ya me está doliendo la panza de hambre. Y sin embargo... Aquí hay un restaurante. ¡C而且! Bueno, pues Pues este camino nos lleva a entroncar con la carretera Federal 186 Que viene de Villahermosa, Escarcega Que va a ser el destino de este video No sé si vaya a ser el destino del final del día de hoy Yo necesito dormir, estoy bien desvelado Pero estoy muy contento de estar grabando en territorio tabasqueño Y próximamente territorio campechano Pero si me tocó ayer una desvelada y me tocó cantir otra Ya había yo olvidado lo que eran esas friegas de manejar 16, 18 horas Ayer me tocó manejar desde Tampico a Villahermosa Y pues sí, estuvo pesado porque agarró el tramo de la libre Bueno, para hacerles el cuento largo Mañana tengo que estar en Chetumal Y me gustaría irme hasta Chetumal Porque ya saben que se pone por las obras del Tren Maya Se pone bien pesada la entrada Pero lo que quiero realmente es grabar O sea, aprovechar que ando trabajando acá Para grabar toda la ruta hasta Cancún Y bueno, hacerlo de día Para que valga la pena Para que vayan conociendo bien cómo es el camino Si fuera a grabar de noche Pues ayer tuviéramos un video Tuviéramos 17 horas de video de ayer Pero pues no se trata de aburrirles tampoco Quiero que los videos sean amenos Y que puedan aprender, puedan ver, puedan disfrutar Qué hermoso paisaje En este momento Paisaje chiapaneco Porque estamos entrando a Chiapas Aunque usted no lo crea Y luego vamos a salir A salir de Chiapas y Volver a entrar a Tabasco Ahí en Chablé Y más adelante ya entramos a Campeche A territorio campechano Suave hermano Suave que hay obras ahí Pues ahí está el camino Y esta carretera viene también de Tenosique Tenosique está Como a una hora más o menos Y por ahí pues sale otra carretera Al Ceibo La frontera Con el vecino país de Guatemala Saludos a los amigos de Guatemala Que ven el canal Yo sé que también lo ven Me lo dicen las estadísticas Aunque no comenten Hay muchos amigos de Guatemala Del Salvador, de Nicaragua, de Honduras De Costa Rica De Panamá De todo Centroamérica Hay muchos amigos que ven Que ven el canal Gracias Y gracias Gracias por el apoyo al canal Y cada video que ustedes ven Es un Un gradito de arena Para que el canal siga creciendo Cada like Cada suscripción Y ya Entroncando Con la carretera federal Vamos a continuar el camino Hasta Escárcega Y bueno Como les decía Si todavía hay buena Luz Me sigo hasta Ixpujil Pero tengo que calcular bien Cuántas horas son Y si hay mucho tráfico Porque por allá Ya están las horas del Tren Maya Y si se pone pesado el tráfico Para mí lo ideal es Dormir en Ixpujil Y continuar mañana temprano Hacia Chetumal Porque No sé si sepan En Cancún Bueno en Quintana Roo Perdón No Quintana Roo Es Otro uso horario Es una hora más Así que si tú te levantas A las 7 En realidad Estás en Campeche A las 7 En Quintana Roo Ya son las 8 de la mañana O sea Tienes una hora Una hora menos De sueño Una hora menos Para que Aproveches el día Y aunado a eso Imagínense Si yo empiezo A las 7 El video Porque a esa hora Hay buena luz De escárcega Son Tres horas y media Pero por el tráfico Que se hace en la entrada De Chetumal Son cuatro horas y media O sea que si yo empiezo El video a las 7 Llegaría A las Once y media De la mañana Hora de Campeche Pero en realidad Estaría llegando A las 12 y media Hora de Quintana Roo O sea Estoy pero limitadísimo De tiempo Para grabar Ese pequeño tramo Por Esas dos circunstancias La primera Pues el El uso Horario distinto Y la segunda El tráfico Que se hace A la entrada De Chetumal Entonces Pues si voy Algo presionado Y me gustaría Llegar a esta Expugil El día de hoy Para ya Adelantar un poquito Más Y empezar temprano El video de mañana Y de ahí Me tengo que ir todavía A playa A playa del Carmen Pues debe estar Como a tres horas De Chetumal Pero es lo mismo Una hora para entrar A Chetumal Una hora para salir Yo no sé Cómo pueden soportar Eso Los amigos de Chetumal De verdad Y se los está diciendo Un chilango Que está más Que acostumbrado Al tráfico Pero no es lo mismo Que haya tráfico En una ciudad Como La ciudad de México Que vivir en Chetumal Que siempre ha sido Un lugar tranquilo Y tener Una hora para entrar Y una para salir Es un martirio En verdad Es un martirio Entonces No sé cómo Lo pueden aguantar Pero pues es la realidad La triste realidad Que en estos momentos Se vive En toda esta zona Por las obras Del Tren Maya En toda esta zona Oiga, oiga, no vienes sola Dísele Dísele Con que calma rebasa Y nunca jamás Voltea a ver su espejo, eh Ni me vio, ni sabe que existe Hombre, ese ya no es un hoyo Ese ya no es un cráter Ese es un puso petrolero En medio de la cartera, eh Ay, 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 ay Bueno, por lo ya visto por ustedes De los baches Por favor, no vayan a circular de noche, eh Por favor, o sea Es casi seguro que van a caer en uno Pues el fin de semana me toca viajar De regreso El lunes tengo que estar en Minatitlán Pero no sé si alcance a grabar todo porque Igual, igual voy a tener todo el fin de semana, sábado y domingo Para grabar desde Mérida Hasta Minatitlán Pero Deben ser Casi las doce horas, ¿no? Si algo pasa y ya no puedo Grabar de día Me voy a tener que hospedar en alguna de las ciudades Villahermosa Frontera Alcarmen, etc Pero el lunes tengo que estar en Minatitlán Entonces Se va a grabar al revés Bueno, se va a grabar en sentido a Villahermosa Pero Por la ruta de Campeche Mérida y Campeche O sea Ando de tour Ando de De gira artística Aprovechando que tengo trabajo de la península Estuve planeando varios días Cómo dividir Dividir el viaje Para que valiera la pena Y bueno En un principio Quería hacer la ruta al revés Quería Salir hoy De Villa No Salir ayer De Villahermosa Y darle hacia arriba ¿No? Darle hacia la ciudad del Carmen Grabar En la tarde Grabar de Carmen A Sabancuy Que nos iba a tocar el sol En la espalda Así que iba a estar de lujo Para que se viera bonito Pero Iba a perder un día Porque De donde tengo trabajo Es de Chetumal De Playa Y de Cancún Ahí tengo trabajo De Mérida no tengo trabajo Voy a pasar Pero para ver a Unos familiares Nada más Pero no tengo trabajo Entonces Prefiero Dedicar el fin de semana A eso Y aprovechar Los días Acá en Quintana Roo Entonces dije No Lo voy a hacer al revés Me voy a ir De Villahermosa A Es Cárcega De ahí subo Bueno De ahí voy a Chetumal De ahí subo A Ciudad del Carmen A Red del Carmen Perdón En Cancún Terminando Mi trabajo De Cancún A más tardar El viernes A las Tres de la tarde Pues yo creo que Si alcanzo A llegar A Mérida Ahora Rogándole a Dios Y a todos los santos Que esté nublado Ojalá Ojalá Este nublado Pues para que Se pueda grabar Con buenas condiciones De luz Porque si no Vamos a tener En ese viaje El sol de frente Entonces Aparte De que vas a tener El sol de frente Como hay mucha vegetación Vas a tener Muchos cambios De luz Y eso hace Los videos Un poquito feos Entonces Vamos a ver Que tal está El viernes Pues me voy a curar A ver si Alcanso a salir Antes de las tres Para que Ya no haya Problemas Con ese tema Bueno Estamos llegando Al puente Echable Puente Usumacinta Bueno Ya son dos puentes En realidad Esto si es nuevo Para mi No se Cuantos años Lleva Pero pues ya son Dos puentes Este es el puente viejo Y a la izquierda Y por supuesto Pues es De cuata Termina Chiapas Y principia Tabasco Otra vez Veintiséis Pesos Igual Que en la otra Saliendo De Villa Gracias 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 Vamos a ver Aquí hay zonas de alimentos, artesanías Restaurante bar también La lacha ¿A dónde irá ese ADO? Puede ir a Mérida, puede ir a Escárcega No, pero no, no hay a Escárcega, nada más es de paso Puede ir a Chetumal, Playa, Cancún, Mérida, Campeche A lo mejor hasta Ciudad del Carmen Hagan sus apuestas O puede ser que ni siquiera diga dónde van ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No dice? Aguas, aguas muchacho Ah, va a Mérida Perfecto, va a Mérida Entonces se va a Descárcega, pues se va a Champotón Facciamo toda la Campeche La Campeche, a Mérida La Campeche, a Mérida También va a Mérida La Campeche Chulada de rebase Se lució Señor Y dice quítate No, no me quito Tampoco si Bueno, si quieres lo dejamos rebasar Para que se vea bonita la toma Lo voy a dejar rebasar Échale campeón Para que te luzcas en el canal Qué chula de autobús Los tomatitos Así le dicen a los autobuses rojos de ADO Los tomatitos Los tomatitos rojos de ADO Miren esa toma El ADO Abriendo paso En medio de la selva Los tomatitos rojos de ADO Los tomatitos rojos de ADO Qué bonito es lo bonito Los tomatitos rojos de ADO Los tomatitos rojos de ADO Los tomatitos rojos de ADO Los tomatitos rojo de ADO Las tomatitos rojo de padruz Se la masa Porca Los tomatitos rojos de ADO Bueno esta es la salida para Balancán Y por ese mismo camino Llegan ustedes a El Triunfo Y le mando un saludo Al Güero Y a la licenciada Rosalba Que es de estas tierras Seguidores hace muchos años del canal Y muy buenos amigos Así que no dudo que van a estar pendientes De este video Porque es de su tierra Bueno estamos entrando Al estado de Campeche Ese ADO trae anabólicos A mi no me engañan Trae potencia Trae prisa Bueno a ver si no le hacen Que se pare para revisarlo Que revisan aquí miren Esto se llama Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Estos retenes Están hechos para evitar Que en una zona donde ya se controló Una plaga ya sea Ya sea de frutos o de animales Pues se pueda llegar a contaminar Entonces todos los alimentos que pasan Deben tener una certificación Y eso es lo que revisan En que consiste la legalidad Esta es la salida para Jonuta Déjenme les Les muestro el mapa Para que no haya Confusión de donde estamos Porque ya ven que está Todo muy Junto con pegado Donde termina Este Tabasco Empieza Chiapas Luego empieza otra vez Tabasco Luego empieza Bueno luego está la salida De Balancán Y luego Empieza Campeche Y luego sale Esa Jonuta Que es Tabasco O sea es un relajón Entonces mejor les muestro el mapa Y agua Es que viene otra vez el ADU Ya no es el tomatito Es el Diablo Ese es el Diablo Como corre Bueno Primero que me rebase el ADU Y ya luego les muestro el mapa Que les parece Bien orilladitos Ni sabe que ya es famoso Bueno Sigue usted su camino No me va a hacer acabarme la gasolina Ando en modo ahorro Tengo que recorrer todavía Miles de kilómetros Estoy En estos momentos Contabilizando Desde que salí de mi casa Antier Mil seiscientos ocho kilómetros Y todavía no llego Ni siquiera Es cárcel Imagínense Ah porque fui a Tampico Por eso son tantos kilómetros Porque primero fui a Tampico Y de Tampico Bajé a Villahermosa Por eso tantos kilómetros Imagínense ya Darle toda la vuelta A la península Para salir a Cancún Y luego Al otro lado Hasta Mérida Y bueno Es un viaje Bastante largo Entonces Mejor me voy despacito Para no gastar tanta gasolina Pero que bonito Está la de O Tampoco no Y como corre el diablo Bueno Ahora si les muestro el mapa Aprovechando que no hay tantos baches Ah no Espero Espero Mejor me concentro Ok Empezando a este Miren Pues ahí está Este Campeche La carretera con Tabasco Esta es la carretera Que va Para Conuta Ahí está Conuta Y Ahí donde está Chablé Pues se cruza el río Sumacinta Que divide Chiapas De Tabasco Por eso es que empezamos En Emiliano Zapata Que está Tabasco Luego aquí entramos A Chiapas Y luego volvemos a salir De Chiapas a Tabasco Y luego Campeche Está medio revuelto ¿No? Pero viendo el mapa Te ubicas de volante Así se avienta Para no se espanten Así se avientan Estos Kamikazes Del volante Pero pues Nada te cuesta Brillarte Quiero agradecer a todos los amigos Que han estado pendientes De los videos Y que han comentado En los últimos videos Empezando por el video De Mérida A Campeche Gracias A CCTBMR No se que signifiquen tantas cifras Pero gracias Para Héctor González Pregunta Que carro Traigo Es un Nissan Tira A Doctor Luis Casanova A Ricardo Malo De allá de Monterrey A José Hernández Isidro A Luis GP Que cuenta Que el parque De Becal Tiene tres Sombros gigantes Muy buena información Para el canal De las aventuras De Quiquimán Para el amigo Teódulo Nicolás Para Carlos Chávez Para Farid Alberto Para Enrique Pérez Casas Para los amigos Del canal Viajar vagando Que ellos Se aventaron Un viaje Por carretera Hasta Cancún De Ciudad de México De Cancún Ahí los recomiendo Buscar el canal El video Muy interesante Para Carlos Fernando Pérez Muchas gracias Para el amigo Ángel Flores Saludotes Para Milton Backup Mena Pregunta Si se pudo Grabar de De Chetumal A Cancún Pues no de Chetumal Porque ya no entré A Chetumal Pero si se grabó De Bacalar Hasta Cancún Amigo Martín Vázquez Saludotes Martín Para Esperanza Segundo Que dice que le trae Muy buenos recuerdos Porque esos caminos Los ocurrió Con su esposo Gracias Para Enrique Cordoba Montejo Para Carlos Gabriel Para Oscar Del Valle Que pide saludos Desde Chalco Siempre atento A tus videos Gracias Oscar También para el amigo Antonio Romero Adilar 1028 El Jaro Chito Que él es Compañero del grupo Y compañero de la 57 Anda también En las carreteras Para Ricardo Moreno Para José Alindo Para Ray Promotor Y Animador Muchas gracias Dice que son bastante Instructivos Y entretenidos Los videos Para Antonio Domínguez Saludotes Para Antonio Domínguez Hasta Mérida Yucatán Para Mauricio Saúl Gómez Para el amigo Salvador De allá de Ciudad del Carmen Para Lupe Sharpay Para Paty Jiménez De Tlalnepantla Saludotes Paty Y Más adelante Los saludos Que faltan Parque solar Corale Eso si No lo conocí Ni sabía Que había un parque solar Bueno Aquí lo que Sobra es sol ¿Verdad? Y si Se puede apostar Por ese tipo De energías Porque Lo que hay Y de sobra Es sol Pues ese es el plan Ya les comenté De verdad Es el plan Para aprovechar Este viaje Fíjense que yo Pues tengo Contactos acá Para mi trabajo No es necesario Que viaje Pero La verdad que Ya tenía muchas ganas De grabar de este lado También ustedes Me han visto Videos de acá De la península De Campeche De Medio de Cancún Entonces Ahorita Mandaron un trabajo Es algo grande ¿No? Y dije Yo lo hago No voy a pedirlo Porque No No tendría razón De hacer un video Otro video De Veracruz Yo creo que ya les aburrido Tanto Veracruz Veracruz es bonito Pero hay que expandirse ¿No? Hay que Comenzar a ampliar El territorio No sé De quién sea El territorio Acá Ya ven que yo Siempre les digo Cuando voy allá Por Huejutla Digo Este es territorio De Papache Saludos a Papache Tampico Toda esa zona Pues es él Pues él es de allá Y Tiene muchos videos De esta zona No sé Nunca he visto Quien sube videos De esta zona De los compañeros Replicadores de contenido Me parece que Viajero 981 Si tiene videos Hasta Cancún Tiene todo el Golfo Grabado No todo el Golfo De México Desde Tamaulipas Ya se echaron al perrito Pues no sé Pero Saludos a todos ellos Todos los que Colaboran Para que México sea Uno de los países Que más videos De carretera Tiene Y lo digo Porque yo he buscado Por ejemplo A mí me da mucha curiosidad Carreteras de Sudamérica De Centroamérica Hay pocos canales Hay pocos canales Y si es interesante Conocer otros caminos ¿Verdad? Porque igual Bueno pues yo tengo El sueño De algún día Recorrer toda América Y grabar Hasta Ushuaia Pero grabar Que valga la pena Un viaje de esos No nada más Grabar pedacitos Y decir Ay ya estuve aquí Tomar la foto No, no Grabar todo el Recorrido Bueno Si algún día Se hace Tener noción De Por donde anda uno Porque ya vi Otros canales Ya más o menos Y por alguna razón Que yo desconozco México Hay un montón De canales Que graban Carreteras Van diferentes estilos Unos hablan Menos que otros Otros ponen música Pero finalmente Pues hacen su esfuerzo De subir una ruta Ya saben que a mi me gusta Mucho platicarles Para que no se aburran Y la principal El principal objetivo Pues siempre es Que ustedes sientan Que vienen viajando Quiero que sientan Que Sientan los baches No, los baches No los sientan Sientan el sol Sientan el calorcito Bueno ahorita vengo Con el clima Todo dar Pero aún así Se percibe Que esta es una zona Calorosa Que sientan La adrenalina De los rebases Como ese que se aventó Ahorita Del trailer Que se aventó De frente No sé Ese tipo de cosas Son El pan diario De las carreteras Pero eso Hay que estar Siempre alertas Y a la par Pues tratar De dar algo De información A lo mejor Muy básica Pero En primer lugar Para que ubiquen Donde estamos Y también Para que todos Aprendamos Yo también Aprendo De ustedes Yo no soy Experto en nada Porque Finalmente El territorio Que cubro Es tan grande Que no puedo ser Experto En todas las rutas Sé un poquito De todas las rutas Que retorno Sé Cosas muy básicas Pero gracias A Los comentarios Que ustedes me dejan He aprendido Muchas cosas Me han corregido También Y les agradezco A veces Uno Pues sin mala intención Da datos erróneos Pero es porque O lo escuchó O se equivocó Pues puede pasar Realmente son videos Muy largos Tanta información En algún momento Vas a cometer un error No pasa nada Ahí me corrigen Y bueno Ya Ya aprendí algo nuevo Y eso se trata Este tipo de De videos Que les traigo Hasta su pantalla En estas rutas Ya Esta es una ruta Campechana Y por cierto Es la primera vez Que Me grabo En el estado De Campeche Si yo no les dijera Si solo les subiera Este pedacito de video Que dirían Donde estas Estas en Brasil ¿Dónde estas? ¿Estas en Rusia? Ja ja Es algo muy distinto ¿No? El paisaje Aquí en el sureste mexicano Mucha recta Porque Toda la península La península Está conformada Por tres estados Aunque se llame Península de Yucatán En realidad Son tres estados Campeche, Quintana Yucatán Alguna vez Era un solo estado Ya después Se dividió Quintana Roja En primer lugar Fue de territorio No llegaba a ser estado Por La cantidad de población Tan reducida Ni siquiera alcanzaba A ser un estado Imagínense Donde ahorita Está Cancún Playa del Carmen Cozumelis La Mujer Chetumal Bacalar Tulum O sea Toda esa riqueza Natural Turística Alguna vez Ni siquiera Alcanzaba El estatus De estado Era territorio No tenía gobernador Territorio de Quintana Roo Porque había Muy poca población Lo mismo que Paja California Sur Eran territorios El proyecto El proyecto de Cancún Pues es del Fondo Nacional De Turismo Es un fideicomiso Del gobierno Convierte mucho dinero Para desarrollar Cancún Así como lo hicieron Con Por ejemplo Huatulco Es igual Ustedes se van a dar cuenta En la urbanización Es que es un proyecto Que empezó Con un plan No que No como en otras ciudades Mexicanas Que bueno Cada quien fue construyendo Como pudo Y luego ya hicieron Las vialidades Y de repente Una vialidad Se acaba Medio raro Ahí Cambia de sentido Porque está todo revuelto Porque no hubo Una urbanización Cosa distinta En lugares Como Cancún Como Huatulco Que si tuvieron Un plan Un proyecto Bien elaborado Y que pegó Yo creo que ni siquiera Los de Funatur Se imaginaban Que iba a crecer Tanto Ese territorio En Quintana Roo Cuando no había nada No había nada Bueno Había Mucho atractivo natural Pero no estaba Explotado Plásticamente Menino 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 La Cámara de la Cámara Bueno ya Les platiqué de todo y ya Se me olvidó porque salió el tema Que era porque Les estaba diciendo que la península de Yucatán Pues es integrada por tres estados Aunque se llame de Yucatán Campeche Quintana Roo Yucatán ¿Cuál es el más bonito de todos? Los tres son hermosos Los tres tienen lugares impresionantes Y en esta serie de videos Por lo menos les voy a poner Por lo menos les voy a platicar Porque igual no voy a tener tiempo de recorrer Pues lugares como por ejemplo Calakmul Es una zona arqueológica en medio En medio de la selva Tardas más de una hora En una carretera bien angostita En medio de la selva Para llegar a la zona arqueológica de Calakmul Que es impresionante Pues va a estar muy difícil Que yo pueda grabar Está allá en las En los límites con Guatemala De verdad es impresionante Calakmul O sea no hay Bueno obviamente Cancún O sea Quintana Roo como tiene Cancún Es un lugar super visitado Como destino de playa si Cancún Se los lleva de calle a todos Pero también hay playas bonitas En Campeche Sabancuy De Champotón a Sabancuy Pues es pura zona de playa Bueno aquí hay un pedacito Un pedacito de De Tabasco Ahí donde decía Constitución Constitución No es Campeche Es Tabasco Entonces Como el cordón cuarentenario Que les comenté Ah y ahorita Ahorita les comento Lo de los retenes Si es cierto El cordón cuarentenario Pues se divide Tabasco de Campeche Nada más por ese pueblo Que está ahí Tienen que poner ahí Un punto de revisión Nada más Por eso está esa casera Bueno Voy a platicar una anécdota Hace muchos años Yo creo que hace Un quince No más 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 Casi veinte años Hubo un accidente Muy feo Ahí donde está Esa caseta Enfrentito Feo 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 Eran épocas Navideñas Esta carretera Era angosta No tenía el acotamiento Era la carretera Así como la ven Pero sin acotamiento Y Mucho tráfico Mucho desesperado Rebasando Chocó de frente Un Chevy Creo que era Un Chevy azul Con un trailer El trailer lo avienta Al carril contrario Viene un Thornton Y por evitar Rematar al Chevy Se sale Se sale De la carretera Volantea tratando De regresar Les juro que yo lo vi Cruzando la carretera Del lado a otro Como si hubiera un camino En medio Así Del volantazo que dio No pues ya Cayó del otro lado Y dio tres vueltas El Thornton Y quedó volteado Les garantizo Que traían Cinturón de seguridad Si no No hubieran salido vivos Los del Thornton Era el El chofer Y el acompañado Salieron caminando Y dio tres vueltas El Thornton El carro De la familia Pues fue el culpable Por hacer un mal rebase Bueno Algo muy triste Que pasó Bueno Además de los heridos Por supuesto Fue La rapiña O sea La rapiña No solo de adultos Sino niños Robándose los juguetes Del carro Accidentado Mientras ellos estaban Ahí agonizando Fue un Un accidente muy feo Que nos tocó ver En esta carretera Que pues afortunadamente Ya la ampliaron Y les digo De verdad Esa ampliación Es para que ustedes No tengan la necesidad De impactarse De frente Usen Usen las orillas Sigue habiendo Más que el Thornton Cuando se volteó Estábamos en la fila Me tocó verlo Era como Segundos de hacer carro Que iba De frente al Thornton Y Afortunadamente Pues murimos a tiempo Para frenar Pero repito Salieron Caminando O sea que Si no hubieran traído Cinturón Como hay muchos Que dicen No yo no uso cinturón Mátate La probabilidad Porque dicen que Muchos de los que no usan Cinturón Dicen que es porque Porque en un incendio Nunca vas a salir Y todo eso Pero la probabilidad De que te mates Por un incendio Es mucho menor A la probabilidad De que te mates Porque te aplasta Tu propia unidad Porque te saliste Por la ventana Entonces Rebotas de cabeza En el pavimento Y adiós Usen el cinturón No sean tercos Fíjan pero Es el cinturón Es unidad Ahora si El tema De los retenes Estamos cerca De Candelaria A lo mejor Y si paso A comer ahí En donde les dije A ver Si todavía existe El restaurante En Mamantel Estaba Era como de De carne Bueno De los retenes Pues ustedes saben Hasta se lo han memorizado Como si fuera El padre nuestro Nadie puede ser Molestado De su persona Familia Posiciones Documentos Sin orden Ahí está lo interesante Sin orden Una autoridad competente Que funda y motive El acto Listo Entonces Muchos dicen No, no, no Uno no puede revisar Porque no tienes Un orden de un juez No No se necesita Orden de un juez Se necesita Orden de una Autoridad competente Muy simple Por ejemplo En el primer video Pasamos un Una aduana Terrestre Esa aduana Terrestre La pueden revisar Claro Donde está La orden Pues en la ley Fácil ¿No? Tiene la autoridad Competente En ese caso La Secretaría de Hacienda ¿Dónde está el fundamento Y el motivo? Ah, bueno Pues en la ley ¿No? Pues es fácil Distinguir entre Un retén legal Y uno que no es legal Fácil Lo mismo aquí O sea Estos puntos de revisión De alimentos De alimentos Porque no es lo mismo Que ahí se ponga Un policía Y diga Te voy a revisar Porque este es un retén No Ese retén Es una caseta Fitosanitaria O fitososanitaria Van a revisar Que no lleves alimentos Que puedan estar Con plagas Porque vas a contaminar Zonas que ya están libres De plagas Así nomás Así de sencillo No es para Que se ponga ahí La policía A extorsionar La revisión Si es de Zagarpa O de Cenacica Pues claro Que tiene un fundamento legal Y tiene una motivación Y es una autoridad Competente En revisión De De alimentos Nada más Entonces Es la diferencia ¿No? Entre Los reténs legales E ilegales Pues es una Una autoridad competente Así que es Completamente legal Ahora que ya se ponga Ahí un policía A querer revisarles Otra cosa Pues eso es Muy diferente ¿No? El aguacatal 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 Ahí está un letrero de Calakmul. Plaza, fue el de Plaza Transportes Laurita. ¿Dónde andará el ADO, eh? Ese ya debe estar por escarce, ¿verdad? ¿Cómo le pisa? Pues hizo buena guía el trailer, pero para que no se aburren de lo mismo, de ir viendo el mismo trailer, pues hay algo de razón. Pero si venía a buena velocidad y pues avisando obviamente, con sus movimientos avisando a dónde había marchas. Auto Express 45. La Plata y. Bueno continuando con los saludos Le mando un saludo muy especial Para Arturo Castorena Flores Para Gremay1350 Muchas gracias Para Griscor de Venezuela Gracias Gracias a todos los amigos de Sudamérica también Para Frank Solana Para el amigo Lampo del Uficat Para Pili5578 Gracias Pili Y para Nora Navarrete Son los comentarios Del primer video De Mérida a Campeche Gracias Y más adelante Voy a mandar más saludos a todos los amigos que comentaron En esos videos ¡Gracias! 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 Vamos a ver los dos No vale Voy a pasar los por uno 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 Pero no veo los tradicionales Kingworth Ya veo carros nuevos Pero no están pintados No traen la cromática de plaza Bueno voy a continuar Para el Romero de ella de Cuernavaca Y para su esposa Zoe Muchas gracias Para Juan Treviño de Caderita Jiménez Para Eliazar Para Jorge Rufino Para la amiga Nora Navarrete Gracias Para Salvador de ella de Ciudad del Carmen Para Arlampo el BufiCat 81-20 Para Tamaya Nimeyendor Leyendor F37-90 Para Juancho 231 Para Ray Promotor Para Ángel Armando Gutiérrez 8A Muchas gracias Para Robin Castillo Moreno Él comenta que tiene más de 5 años Sin contra el canal Gracias Para Fortino Cruz Para Pati Jiménez Para José García Para Enrique Córdoba Montejo Para Pedro Yair Para José Galindo Luis GP Carlos Fernando Pérez Cristina Arista Juvencio Marroquín Martín Vázquez Manuel Uco Para el amigo Mario Alfonso Para Enrique Córdoba Montejo Para Freddy Vargas Saludos Freddy Para Chael Osorio Ella de Pasaportes de la Cruz Para Juan Hernández Para Fran Lodec 5597 Para Luis Candia Para Juan Jurista Para Héctor Bonifacio Para Fernando Tejeda Para Ricardo Malo Para el amigo Gerardo León Para Guadalupe Flores Para la amiga María Elizabeth Arias Para Luis Méndez Para Rubén Ramírez Y para Lidia Burgos Medellín Son los que comentaron En el video de Leche a Champoto Gracias Y saludos a todos Un abrazo Todos los que andan pidiendo limosna Mejor que Todavía Tienen manos fuertes Y todavía tienen fuerza para trabajar Una losa A tapar baches Cuantos baches han visto Y cuantas cuadrillas han visto Que se han tapado baches Ni una Creo que allá atrás En Corchable había una A ese ritmo En un año ya terminaron Es increíble El grado de deterioro Y abandono De verdad Que se sufre Y esas están decentes Aquí se puede correr Sin bro Las del norte de Veracruz Si están para llorar Para llorar Para batalear Del coraje Porque si son unas cosas Carreteras Aquí si hay baches Y peligrosos Porque agarras velocidad Pero allá Aunque quieras No puedes agarrar velocidad Bache tras bache Tras hoyo No es que estos Si están pero feos 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 Llegas a caer ahí Olvídate que se te ponche la llanta Se te rompe el carro Aquí ya empieza Los recreos A anunciar Descárcega Campeche Y mientras seguimos Avanzando Por estos caminos Campechanos Voy a continuar Mandando saludos A todos los amigos Que dejaron comentarios En el último video Que es el video De Tierra Blanca A Latinaja Y Córdoba Por La Libre Es el último video Y pues Hoy domingo Voy a estar subiendo Este Así que Si comentaron Posterior al sábado Por la noche Por eso es que no aparece Su comentario Por eso es que no aparecen Los saludos Para MX Robotics Que pide como entrar Al grupo de Whatsapp Ahí le voy a mandar El número Para Juan Antonio Martínez Para Elizabeth Vázquez Gracias Elizabeth Para Luis Candia Susana Navarro A Ricardo Malo A Lupe Sharpey A Ricardo Vadillo A Juan Antonio Martínez A Teodulo Nicolás A Ruth Porcayo Desde Cuernavaca A Enrique Córdoba Que está presente Continuamente En los comentarios Gracias Enrique Para Guadalupe Flores Que nos comenta Algunas opciones De rutas alternas Para Fortino Cruz Para Rodolfo Torres Gracias Rudy Para Pili Para César Para Carlos Castillo Para Lampo El Bufi Para Flavio Amaya Hernández Gracias Para Sergio Muchas gracias Sergio Un gran compañero Del grupo También Para Cándido Para Aquiles Voy 1028 En Anacuchito Amigos Salvador De Ciudad Del Carmen A Patti A Brian San Juan A José Luis Guerra A Román García A Lucas Totti A Nora Navarrete Muchas gracias Nora A Gira Meléndez Y al amigo Salomón Bellatis Ayuca Muchas gracias A todos Por sus comentarios Por estar pendientes De los videos Les agradezco mucho Un abrazo Bueno amigos De acá De Campeche Ya no existe La línea ATS ATS Así se llamaba Autotransportes Del Sur No es la del Sur La del Sur es otra Pero yo me acuerdo Que había ATS Era de segunda clase Pero servicio directo O sea No iba levantando Pasaje en el camino Ahorita no he visto Ni siquiera Del Sur Ojalá me pongan Ahí en los comentarios Los amigos De aquí De Campeche ¿Qué pasó Con la TTS? ¿Ya no existe Ojalá me pongan ¿Qué pasó? Sí, 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 sí No hay No hay Ojalá me pongan Conquista campesina 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 Bueno, el puente del río Candelaria y ya son 4.20 no me va a ser posible meterme a Candelaria es pueblo mágico Tlaza ya están renovando entonces ya están renovando pero ya renovaron tantos años de no venir por acá ya tienen por equipo nuevo los de Tlaza quiero mandar saludos muy especiales al amigo Jesús Hernández de allá de Ixtapaluca Estado de México a su hermana Valeria y a su mamá muchas gracias por seguir el canal un abrazo al amigo Miguel Hernández de allá de Guanajuato también muchos saludos para el amigo Luis Galván de Ciudad Madero de Tamaulipas al amigo Miguel Ángel Hernández de Chilapa Guerrero Caminero Retirado con gran experiencia y que siempre ha estado en contacto y me ha contado algunas anécdotas muchas gracias amigo para Artemio Díaz para el amigo Abimael Medrán para Mariano José Correa muchas gracias también está en contacto por Whatsapp para el amigo Víctor Molina de San Rafael Veracruz muchas gracias por comentar y muchas gracias por la invitación claro que sí para mi amiga Eli Sofía de Minatitlán y también un saludo muy especial un abrazo para Tsunami espero que se recupere pronto espero que le pongan este video para que esté de buen ánimo todo va a pasar es temporal así que mis mejores deseos para el amigo Ricardo Blancas para el amigo Nazaret Juárez López para Carlos Martínez para el amigo Rodrigo de allá de Chile que nos está en el Polo Sur para Esmeralda Zurita para el amigo Raimundo Espinosa de allá de Coatepec Ciudad de México muchas gracias Ray y saludos a todos para José Ángel Arroyo que me manda información muy importante ya del tramo de Avila Camacho a la pista de Tuxpan que está en muy malas condiciones por los Tesla tengan mucha precaución gracias y saludos para el amigo José Luis de allá de Monterrey Nuevo León para Galo Bautista de Tolcayuca para el amigo Francisco Ramos de allá de Antón Lizar de Veracruz saludos para Julio César Valle de Tampico para Tomás Castellanos de Villahermosa Tabasco saludos a los amigos de Piedras Negras Coahuila Domingo Fernández y a su esposa Maricano muchas gracias por comunicarse conmigo y por apoyar este canal y a su esposa La Vida Vamos a hacer de largo el camino Yo ya estaba Pensando que ya Ya estábamos cerca de la detención de Canelaria Vamos a un montón De kilómetros Ya ven que pasamos el puente del río Canelaria Todavía faltan varios kilómetros Para la salida Vamos a hacer de largo el río Canelaria Todos esos pueblos Son los que van a tener estaciones del tren Maya O sea el tren Maya empieza en Palenque No me sé todas las estaciones Pero lo que eran las antiguas vías del ferrocarril Pues es por donde va a ir El tren Maya Entonces es Palenque De ahí me imagino que va a ser De Nozique No sé si El Triunfo No sé si el Triunfo Va a tener su estación Creo que sí Candelaria Y no sé si alguna intermedia Entre Candelaria y Descárcega De aquel lado O sea no por este lado Hay otra carretera que va paralela Y Descárcega Pues ya agarra hacia Chetumal Casi paralela A la A la carretera federal O sea que sería Xpujil No sé si Por ahí por Xulha Saliendo de De Chetumal Si va a tener estación La verdad no investigué Pero Más o menos Es paralela a la federal Es Cárcega De Chetumal Que va a ir la La vía del tren Y de este lado Pues no va paralela A esta Si va paralela Pero muchos kilómetros A nuestra derecha Esos pueblos que les comento De Tenosique El Triunfo Candelaria Esas van a ser las Las cosas de la estación El tren Maya Por eso ya estamos cerca De la salida Terminaria Esas van a ser La salida La salida Esas van a ser La salida Esas van a ser La salida Gracias por ver el video Candelaria Zona arqueológica el Tigre Y el propio río Candelaria Los principales atractivos turísticos Muestro mapa Para mayor ubicación Aquí está la salida Y todavía falta un montón Si quería grabar Pero pues miren todo el camino que hay Por recorrer hasta Candelaria Repito, Pueblo Magia Y nosotros Vamos a terminar este video aquí en Escarcega Escarcega que pues es una ciudad Digamos que es una ciudad de paso Donde convergen las carreteras de Que va para Champotón Acá arriba de Champotón O la que va para Chiquemal que es esta Entonces es punto intermedio Y por eso es Una ciudad importante Pero pues realmente no tiene algún atractivo específico Esa camioneta se metió a la gas Y se espantó del precio Dijo no Mejor no Salió corriendo del susto O a lo mejor es que estaba buscando turbosina Porque va que vuela No tanto como el ADO Pero si va rápido 4 de la tarde 33 minutos Si me paro a comer Ay si tengo hambre Pero Híjole Yo creo que estamos en el límite Donde La luz del sol permite buenas tomas Se ve bonita la imagen Pero es que luego Se ve bonita la cámara Pero ya en la pantalla es otra cosa Ojalá que sí Entonces A ver cuánto falta Porque si me paro a comer Hay un mamantel Si son rápidos Pues si alcanzamos a llegar Con un buen tiempo 40 minutos máximo 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 20 O sea si me atienden rápido Sí Pero sí Van a estar como La que les platiqué La que les platiqué del video pasado De allá de Ay Ay Ya se me olvidó De su pueblo Dios lo ama Que con unas calmas Se atienden No Pues ya se nos fue Se nos fue La luz del día Pero ya Pero ya de mamantel La escárcega Puse a hacer como media hora Más La verdad que sí Tengo hambre Mi estómago Me está pidiendo comida Desde hace rato A ver Ahí viene un autobús De sur Sí Bueno Ya vi que todavía existe el sur Ahora nada más Queda aclarar la duda De que pasó con la línea Ate Ese No me puedo hacer También Ya vieron Ok Atentos A esos pequeños detalles Y no siempre es necesario O sea Por ejemplo Aquí rebasan A tope Traen Vehículo Traen potencia No Necesitan tu ayuda Rápido Te rebasan Aquí por ejemplo Pues está completamente libre La vista Si lo puedo hacer El trailer Si quiere meterse Con su permiso Es No 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 Gracias por ver el video 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 Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Calculo Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno Y Y Amplio más el video Amplio más el mapa para que vean El tamaño de la península De Yucatán Está grande Está grande Pero pues En 4 o 5 videos En 4 o 5 videos Ya me lo eché Bueno Las principales Las rutas principales Incluso Incluso estuve tentado a apurarme Y dije Llegando a A escárcega Me lanzo a Sabancuy Para grabar Para grabar la carretera Pero no Ya quiero saber Nada de carreteras Por hoy Porque ya no Ya no Aunque me apure Pues ya no voy a alcanzar A grabar Con buena luz Entonces Ya será en otra ocasión Y a los amigos Que Que son seguidores del canal Y que les gusta el contenido Si les pido Un favor muy grande Compartanlo Recomiendenlo Denle like Siempre denle like Porque resulta Que youtube Pues está cambiando Sus políticas O sus Algoritmos Bueno Está presionando Yo pienso que está presionando Para que yo active Las suscripciones Mensuales O sea Que ustedes paguen Una cantidad Mensual Para que Vean contenido Exclusivo Y Ya saben Ese tema Pues no está mal Lo que pasa es que Para mi canal No es funcional Mi canal A mi No me da tiempo De De subir videos Pues mucho menos Me da tiempo de De crear contenido Exclusivo O sea Yo estoy trabajando Casi Un video A la semana Un poquito Más Pero Por lo menos Un video A la semana Es muy poco Contenido Y me cuesta Mucho editar Esos videos Como para todavía Andar haciendo Contenido exclusivo No tengo el tiempo Y sería un fraude De mi parte Hacer eso ¿No? Cobrarles a ustedes Una suscripción Mensual Para hacer contenido Apurado Contenido Con poca edición No sé Porque ni siquiera Se me ocurre Que hacer Entonces Pues no Por eso no lo activo Y Es una queja Recurrente Que los canales Que no activan Esos servicios Empiezan a decaer En sus visitas Es Es una presión Que ejerce Youtube Entonces vamos a tratar De De ganarle A ese algoritmo Porque Pues no se trata No se trata De cobrarle Nada A nadie Ni obligar La gente A activar Un servicio Simplemente No va con Mi canal No va con Mi tipo De contenido Pero no importa O sea Realmente Pues si voy a hacer Un pequeño esfuerzo En tratar De rescatar El nivel Que tenía El canal Hace Dos Tres meses Que es cuando Empezó a bajar Mucho Pero bastante Porque Pues Imagino que ya no Lo recomienda Youtube Pero bueno Mientras haya trabajo Va a haber viajes Mientras haya viajes Hay videos Y si Youtube Ya no quiere Recomendarlos Pues ni modo No pasa nada Porque la gente Que Que sigue el canal De corazón Aunque Youtube No le ponga La recomendación Lo va a hacer Va a buscar El canal Va a buscar Un video nuevo Entonces No pasa nada Solo es Pues Que hay que aprovechar Hay que hacer Un intento Por Por mantener El canal Porque costó Mucho Costó mucho Levantarlo Entonces Tampoco es que Haya caído Tanto Pero si Es muy notoria La falta De De visitas Pero no importa Repito Mientras yo tenga trabajo Va a haber videos Va a haber viajes Y por lo tanto Va a haber videos Así que pues La prioridad Siempre va a ser El trabajo Esto es un pasatiempo Y se siente bonito Que ese pasatiempo Haya trascendido Tanto Sobre todo No por el tema Económico Sino por el tema De las personas Que He tenido la oportunidad De conocer Gracias al Canal Algunas de las cuales Pues Me han brindado Su amistad Y Te agradezco De verdad Que es Es muy bonito Saber que Por donde quiera Que ande uno Puede pasar A saludar A un amigo Una amiga A una familia A una persona Que reconoce Tu trabajo Que lo aprecia Que lo agradece Es algo Digno Es algo Digno De celebrar Que a mí En verdad Les agradezco A todos Es Amigos Que Gracias al canal Pues fui Haciendo Amigos Amigos Sobre la ruta Y pues Mientras dure La red social Ahí va a quedar Para la posteridad Todos estos viajes Un pedazo De mi vida Va a quedar Ahí En Youtube Desvelada Sustos Estrés Todo ha pasado En el camino Afortunadamente No han pasado No han pasado Accidentes Que bueno Espero que nunca Pasen Con la técnica Correcta Y la precaución No va a pasar Híjole Aquí ya Ni por Donde Donde Le buscas A ver Estaba bonito Estaba bonito Va por tramos Aquí Quien sabe Será el tipo De material El calor El peso O sea Se deforma Todo De pavimento Se hacen Pequeños Bultos Que espantoso Que espantoso No, no, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno pues me voy a quedar con la duda Solo que ustedes Conozcan y me digan Si ahí hay pago reales Entonces si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno pues no hay tanto que comentar Porque pues es una ruta muy monotona No pueden darse cuenta Así que Voy a mandar Algunos saludos De todos los pendientes Solo algunos Porque no estaba preparado De los que me acuerden pues Y ya en alguno de los videos futuros De la ruta de la península Pues sí Voy poniéndome a mano Todos los saludos pendientes Saludos a A Jacobo Y a su esposa Y a su esposa Gladys Que es De Campeche De la ciudad amurallada Le dije que le iba a mandar saludos Porque ando grabando Por su tierra Al amigo Camilo Torres De allá de Colombia Que está en contacto Por medio del whatsapp Saludotes amigo Gracias Ahorita el sol está pegando No lo aprecian ustedes Está pegando en el espejo Y si deslumbra bastante No lo aprecian ustedes Al amigo Guadalupe 1028 Melody Camionero retirado También de mano Un saludote Ya les había dicho en un video Que hay que prender las luces Sobre todo si traen la luz Del sol En la espalda Prendan ustedes sus luces Porque el que viene En el sentido opuesto No lo va a alcanzar a ver Porque le viene deslumbrando el sol Así que prendan ustedes las luces Para que se hagan visibles Desde cientos de metros antes Bueno a José Antonio De Ciudad de Iztapalapa Perdón de Iztapalapa Ciudad de México Alcalde de Iztapalapa Saludos para él Marlon Marlon Miranda A Manuel Canul Que a ver si tengo oportunidad También de saludarlo Es que si Créanme que Miren yo no acostumbro Pasar los fines de semana Fuera de casa Si trabajo mucho y viajo Pero no Tengo nada que hacer Fuera de casa Los fines de semana Pero por Pues por la Distancia De Cancún De playa Pues ahora si tuve que planear El viaje Concluyendo fin de semana Para Estar el lunes En Minatitlán Entonces Pues aprovechar Y grabar esto Entonces Si Quiero que me disculpen Porque yo se que Sé que les da gusto Verme Algunos de ustedes Y Quisieran que me quedara Más tiempo Pero Es difícil Es difícil Hacer un viaje Tan Tan largo Entonces Es muy costoso Es un viaje muy costoso Tengo que sacarle El mayor provecho Tanto al Gasto Al dinero Como Al tiempo Porque es Muy poco tiempo Para grabar Tantas rutas De la península Entonces Tal vez se vea muy grosero De mi parte Que los salude Y unos 10 minutos Platicando Y Nos vemos Y gracias Y Cuando a lo mejor dicen Oye pues vente Vamos a tomar unas caguamas Créanme que Si estuvieran Ahí en Ciudad de México Nos amanecemos Pero Fíjense Ahorita ya dos días De desveladas Y todavía toca Viajar Todos los días Voy a estar viajando Voy a estar manejando Entonces Eso es lo complicado Por eso es que No tengo el tiempo Que yo quisiera Para convivir con ustedes Y Espero lo entiendan Pero saludos a Manuel Yo Le voy a avisar En cuanto llegue a Merida A ver si se arma algo O no Bueno y mientras recorremos Este camino Campechano Que ya nos estamos Abordeando la playa Que creen Que estaba viendo Las noticias Ahorita que estaba viendo Está bloqueada La México Puebla Y está bloqueado El arco norte Que país Que país Tenemos Donde ya cualquiera Se siente Con el derecho A bloquear Pues porque Si Porque si O porque no TRT Las rutas regionales De Tabasco Ya cualquiera Resuelve Esos problemas Bloqueando O sea ¿Por qué lo hace? Porque ve que el vecino Lo hace Y no le pasa nada No hay consecuencias Y entonces Al rato Yo me voy a hartar De que estén bloqueando Y voy a hacer un bloqueo Para reclamar Por tanto bloqueo Voy a bloquear la carretera En protesta Porque ya no puedo Pasar Es increíble A donde vamos a llegar Si Ese es el ejemplo De que bloqueando No Les pasa nada Cuando es un delito Eso es un delito Se llama Ataques en las vías Generales de comunicación A eso Súmenle Los baches El poco O nulo Mantenimiento La inseguridad Cada vez Es más Complicado Andar viajando En carretera Cada vez Son mayores Los riesgos Y así Ya estamos Casi llegando A A Escárcega Comenten ustedes Cuantas cuadrillas De reparación De caminos Vieron Solo una ¿Y cuántos baches Vieron? Miles ¿Cuánto tiempo Va a tardar Esa cuadrilla Es la única Que hay En estos momentos Trabajando ¿Cuánto va a tardar? A años ¿No? O simplemente No lo van a hacer O si van a dejar Te anuncie Puede esperar cualquier cosa Kilómetro 27 Este es para Estoy mal Hay una salida Más adelante Para Candelaria Hay otro camino A Candelaria de Escarce Allá nos tendrían que rodear con una mantel Y dar la vuelta Prácticamente es directo ¡Suscríbete! La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video 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 Bien En principio Bueno Gracias por ver el video etcétera Hay una terminal de autobuses de Y aquí Y aquí a la derecha Y aquí a la derecha por donde vamos a pasar Salen a Chetumal Ok Este es el Este es el Y otro Y otro de Tulum Y otro de Tulum Playa Todavía no lo sé No lo he planeado Pero lo único que seguro es que si tengo que estar en esos lugares Ah, hay otra cosa Ah, hay otra cosa, este, aquí hay terminal de ADO y hay terminal de segunda clase de Zoom, eh No lo he 13 Todavía no lo heica Y aquí hay otra cosa Addió Un saludo Y Un saludo Un saludo Gracias por ver el video Bueno amigos Ya no les sigo porque mañana pues Empiezo el video de aquí Así que voy a grabar de todas formas Esta vialidad y con mejores condiciones De luz yo supongo Entonces Pues ya este Voy a buscar hoteles Empezando por el de la entrada Y si no me convence o si no hay habitación Pues ya Otra vueltecita para buscar Donde dormir Que bastante falta me hace Gracias amigos por estar presentes Saludos a todos los Amigos del estado de Campeche Y también de Tabasco Hasta la próxima